¿Cómo recorrí todos los stands de uno por uno? Recorrí todos los stands de uno por uno, más de 110 stands de importancia para el municipio porque es nuestro recurso humano, nuestra materia gris de los chicos, de los jóvenes de las escuelas, desde el jardín de infantes hasta los chicos de escuelas técnicas, mostrando proyectos ni más ni menos que de ciencia y de tecnología. Por eso, este país que cambió, que hace unos años atrás uno recorría una escuela y lo único que por ahí veía eran chicos que se desmayaban en el patio, que nos pedían comida o zapatillas o útiles. Y ahora venía una feria de ciencias que amerita no solo la atención del intendente, sino de la comunidad entera. Vi todo tipo de proyectos, desde los más chiquitos del jardín de infantes hasta los trenes más grandes, pudiendo trabajar durante todo el año estos temas. Y hoy en esta etapa municipal, luego los ganadores van a la etapa regional, hay una etapa también nacional de esta feria de ciencias. Así que muy feliz de que trabajen tanto y tan bien, y sobre todo el agradecimiento a los docentes, que acá se ve el trabajo de ellos, no todos los días. Qué bueno que hayan tenido y que tengan en su agenda, ni más ni menos que hablarme de basurales en las esquinas, de reciclado. Muchos me hablan de la energía solar, del arroyo contaminado. Qué bueno, porque la verdad es que si esto se hubiese hablado hace cien años atrás, no hubiésemos tenido montañas de basura o arroyos contaminados. Pero bueno, nunca es tarde y lo más importante es que se arranque por la educación. Y en este caso, que los chicos estén trabajando ni más ni menos que el cuidado del ambiente, es lo que más me llamó la atención. Hay todo tipo de proyectos, pero en este caso me llama la atención el común denominador, que de los cien, la mitad por lo menos eran de basura, agua y ambiente. Cuando alguien tira la basura, queda todo el mundo sucio. Llegaron en el tacho y mi prima se ve que se ve siempre agarra papel en el piso y un pelo lo deja donde estaba. Eso no hay que hacer. Y eso es un trabajo integral, o sea, es un trabajo articulado con el municipio, que es el verdadero motor de lo que hacemos todos los días y que se vuelca luego en las escuelas y que se vuelca en las aulas, como decía recién. Así que eso es lo que nos pone más contentos a todos, trabajar juntos. El proyecto se trata de un sistema de emergencia que contratamos desde un tema de reciclado. Al colegio nos dieron, nosotros, una cantidad no exacta de tubos de luz de emergencia que ya estaban rotos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratando de mejorarlo, le cambiamos estos tubos de luz por LED, por una cantidad exacta de LED que tienen mucho más rendimiento a algún tubo convencional. En base a eso, el tema del ahorro de energía se constata y se multiplica a lo que sería un tubo convencional. Dependiendo de la cantidad de luces que uno hace, se eleva el costo. Estamos hablando, no sé, esto está para algo industrial. Es un precio bastante grande. No está hecho para, justamente, se puede adaptar para algo más sencillo, como una luz de emergencia. Pero nosotros nos cargamos para el lado industrial. Porque lo pensamos desde, para... Ámbito escolar. Sí, para el ámbito escolar de nuestra escuela. Empezó porque la discriminaban a una compañera. Y ella faltaba mucho porque se sentía discriminada. Y por eso saltó esto. Intentamos con cartas, todo para intentarla volver, pero no quiso volver y se cambió de escuela. Que todo ser humano tiene derecho a no ser objeto de la discriminación, de trato discriminatorio. Estamos presentando las lámparas que hicimos con las cosas recicladas. Se trata de reutilizar para hacer cosas útiles para la escuela. Trabajamos en equipo y con opiniones positivas. Sí, le ayuda para aprender cosas. Aparte también te ayuda para aprender más cosas, para saber lo que puedes hacer reutilizando las cosas que tirás a la basura. Bueno, el proyecto se trata de encontrar una forma fácil, sencilla y económica de saber la capacidad pulmonar de las personas. A nosotros si nos ocurrió este proyecto, lo venimos trabajando desde el año pasado, pero lo que estamos investigando este año es las enfermedades pulmonares, porque el año pasado le hicimos la experiencia a la directora y le dio una baja capacidad pulmonar. De hecho se fue a hacer los estudios profesionalizados y le dio que tenía EPOC en la forma de fisema, que le destruye los pulmones, y ASMA, dos enfermedades pulmonares. Las personas que se hacen la prueba, le da una capacidad pulmonar. Después de eso nosotros evaluamos si es menos de un litro y medio, es muy malo para una persona. Y si es más de un litro y medio, es muy buena capacidad pulmonar. La prueba en sí es, vos agarrás una botella de 3 litros, la graduás cada 250 mililitros, la llenas con agua hasta la última marca que hiciste, la das vuelta, le pones a la manguera, tomás todo el aire que podés y la soplás por la manguera. Entonces, hasta donde quedó el agua es tu capacidad pulmonar.